Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés, a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. A nivel de campesinado, los primeros compañeros con los que se tienen son la gente que está en el campo de verdad. Yo soy el tonto y me dicen todo el día que tengo pájaros en la cabeza, gente que además sé que me quiere. Han vivido lo que yo estoy defendiendo y a ellos no les fue bien porque eran muy pequeños y lo recuerdan con horror y con sufrimiento. En mi caso es una lección. Me gustaría que se hablara de la escuela rural como una necesidad para mantener el medio rural para que están tan de moda los pedagogos de principios de siglo. Yo reclamo al Ferrer Iguardia. Y Ferrer Iguardia, pedagogo anarquista español, una de las cosas que decía era que es con la práctica y con la experiencia de los propios chavales, con su día a día como haces personas críticas y ahí no estás metiendo ideología. Además no hace falta estar metiendo ideología, hace falta no estar metiendo modos de trabajo y experiencias distintas. Me parece que se está desprestigiando la escuela pública en general, la escuela rural está muy desprestigiada. También es culpa de que no hay una estabilidad de profesorado que le apetezca y que apueste por unos modelos de defensa de lo rural. El entorno rural en sí, vivo, porque si no tienes escuela no puedes tener hijos y si no puedes tener hijos, ¿qué coño haces en el campo, no? Nos están privatizando las mentes y a partir de que nos privatizan las mentes, nos privatizan la educación. Ahora es cuestión de ver si somos capaces de retomar esa soberanía en la educación y en tantas otras cosas. Pues yo quizá lo primero es humildad y lo segundo es respeto. Humildad para poder entrar en entornos que son cerrados y respeto porque los que se han quedado ahí son los que conocen en el medio y serían las dos bases. A partir de ahí no dejarse pisar. Viva Madrid porque tiene y un balcón al Guadarrama. Viva la puereta del sol, que la puerta de más va a matar en ten ten. Yo estaba en un club de montaña en el instituto y en una salida que hicimos al Pirineo Catalana y Huestortes, pues a mí siempre me había llamado las ovejas, que ya te digo que siempre he tenido relación con el tema. Y ahí hablando con un pastor dije, yo quiero esto. El resto del grupo de montaña se fue, no sé si a andar o no me acuerdo. El caso es que yo me quedé con el pastor. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Un abuelo que además le costaba la castellana un montón. Tenía nota para haber estudiado la universidad en Madrid, pero había escuela de magisterio pública en Segovia y yo siempre he querido huir de la ciudad. Madrid me espantaba, era su número. Pero en la escuela nuestra, pues eras una persona. Y aparte además, yo sin saberlo, pero ahí es de las únicas escuelas de magisterio de España que nos han educado, nos han enseñado que existía la escuela rural. En este pueblo ahora mismo llevo nueve años. Y como profesor rural, diez. Y antes de eso ya estaba en otro modelo escolar, del cual también se aprende, claro. Personalmente tengo ciertas tendencias Montessori y ciertas tendencias Valdor. Yo lo que no quiero son élites. Por eso me gusta la escuela pública. La escuela pública, este lema tan bonito de todos para todos, es que tendría que ser así. Si no es, hay que hacer que sea. Y exigir entre familias, profes y todos, que sea para todos. Entonces, tienen muchas cosas muy valiosas. Yo no estoy negando la opción de la Valdor y de la Montessori, como de otras muchas. Por ejemplo, a mi modelo más principal es Reyomilia. Paso a paso vamos por la vida, un destino, jugando con mis amigos, jugando que somos niños. Me levanto de la cama, le doy un beso a mi mamita. Pero bueno, no me parece a día de hoy una cosa que sea para el público general. Y yo creo que hay que también ser capaz de adaptarse para el público en general y darles una enseñanza lo más individualizada y de calidad posible. Y aquí en la escuela pública de entornos rurales, si se quiere, se puede. Hay veces que faltan recursos económicos, pero eso se puede suplir con comunidad. Y en el entorno rural hacer comunidad es mucho más fácil. La educación yo creo que parte principalmente del conjunto de personas que estén con el niño y la dedicación que se le atienda. Lo que pasa es que a lo mejor se está sobrecargando la educación escolar y se está desateniendo otras cosas. Lo que no se puede es centrar todo en la escuela. Otra cosa es que desde la escuela se dinamice la parte social para poder fomentar eso. Las experiencias de infancia a veces habría que atenderlas un pelín más. La educación puede ser hasta la televisión. Dependiendo de si pones la dos o con documentales de leones o pones el gran hermano, pues educas de una manera, educas de otra. Además no hace falta estar metiendo ideología, hace falta estar metiendo modos de trabajo y experiencias distintas. Ahora que están tan de moda los pedagogos de principios de siglo, Montesor y Waldorf, Steiner y todos estos, yo reclamo al Ferrer y Guardia. Educar equivale actualmente a domar, a diestrar, domesticar. Para hacer las bases de la escuela moderna no tengo más que tomar lo contrario de lo que vivía en mi infancia. El Ferrer y Guardia, pedagogo anarquista español, una de las cosas que decía era que es con la práctica y con la experiencia de los propios chavales, con su día a día como haces personas críticas. Y ahí no estás metiendo ideología. Pero si ellos tienen cierta capacidad de decisión en cómo se estudia hasta qué momento, claro, nosotros estamos atados a unas bases curriculares, pero la profundidad en muchas ocasiones, si un niño quiere estudiar más, ¿por qué no? O sea, te marcan mínimos, máximos. Entonces, los mínimos en una escuela rural tenemos esa facilidad de que en un momento dado, como son pocos, enseguida llegas. Si no tienes grandes problemas de aprendizaje, que a veces pasa, pues enseguida puedes atender de forma individual eso que está tan de moda. La escuela rural como una necesidad para mantener el medio rural vivo. Se está desprestigiando la escuela pública en general, la escuela rural está muy desprestigiada y parte de eso también es culpa de que no hay una estabilidad de profesorado y todavía menos una estabilidad de profesorado que le apetezca y que apueste por unos modelos de defensa de lo rural. Yo, la principal diferencia que veo son los chicos. Los chicos no tienen nada que ver. Aquí, si se les deja, pueden jugar en la calle. Yo creo que de verdad que son más nobles. La infancia que tienen los niños aquí, pues es más infancia, sin más. La vida no es estar solo con gente de tu edad. Y el aprender a que unos niños tienen unas responsabilidades, otros tienen otras y que no pasa nada, pues eso es interesante. En todos los entornos rurales que yo conozco, el profesorado va y viene. Y eso me parece que es un hándicap para mantener la escuela, vamos, el entorno rural en sí vivo. El equipo directivo es muy, muy importante y quien diga lo contrario, pues se está engañando. La escuela rural necesita buenos maestros y necesita buenos equipos directivos y inspecciones que nos dejen trabajar. Nosotros, burocracia, tenemos muchísima. Y aquí, yo creo que hay una parte que es totalmente vocacional y apostar por un modelo de escuela, pues a pesar de que tengas que echar más horas de lo que te pagan. No podemos pensar que, o sea, que por ser rural ya es mejor o es peor o es más tribu o es menos tribu. Depende del año, depende de las familias con las que trabajas. Y hay años en los que, además, no te queda más remedio que hacer casi una escuela tradicional porque no es fácil. Yo he pasado por las dos fases, ¿no? De gente que ha apostado por esta escuela y que quiere estar aquí, pues esa es una fase emocionante. Y en la que no llega a ser tribu, llega a ser familia. Nos están privatizando las mentes y a partir de que nos privatizan las mentes, nos privatizan la educación. Yo he trabajado en un colegio privado y creo que soy mejor docente ahora que cuando estaba en el privado. Yo tuve que sacar unas oposiciones que me hicieron formarme mucho, después muchos cursos de formación y el día a día en la escuela hace mucho, ¿no? Desde luego sí que creo que se está menospreciando la educación y que nos están quitando soberanía, como en todos los aspectos de la vida. Ahora es cuestión de ver si somos capaces de retomar esa soberanía en la educación y en tantas otras cosas. Estamos en Montejo de la Sierra, en Madrid, la Sierra Norte. Acabamos aquí porque yo quería... Yo soy maestro rural y yo quería trabajar en el entorno rural y además con montaña, que era lo que a mí me apetecía. Yo no quería llanuras. Estamos haciendo un trabajo de mantener variedades tradicionales. No. El modelo urbano yo creo que no es sostenible, lo que pasa es que nos están vendiendo que lo es. Si todo el planeta estuviera consumiendo como en español medio, necesitaría cuatro planetas tierra, me parece que ahí está la base. Entonces, no, no es sostenible de ninguna de las maneras. Creo que hay que tender al decrecimiento y suena muy mal, pero creo que es la base para respetar al resto de seres humanos con los que compartimos este planeta. Y el resto de naturaleza, que no somos los únicos. Hay un choque, pero no tanto. A mí me parece que, a nivel de campesinado, los primeros compañeros con los que se tienen es con la gente que está en el campo de verdad. Entonces, yo soy el tonto y me dicen todo el día que tengo pájaros en la cabeza. Gente que además sé que me quiere y a la que yo quiero profundamente. Y entiendo que son modelos distintos y que además van a tener su momento. Ahora estamos en un momento de cambio. Quiero pensar que estamos en un momento de cambio. Entonces, ellos han tenido que vivir eso, han vivido lo que yo estoy defendiendo. Y a ellos no les fue bien porque eran muy pequeños y lo recuerdan con horror y con sufrimiento. En mi caso es una lección. Son cosas distintas. En su momento ellos no tuvieron apoyos y ahora existen grupos de consumo. Existen otras maneras de funcionar que en gran tamaño es muy difícil, pero en pequeño tamaño pues ayuda. Ayuda a poder sacar sueños adelante y proyectos de vida ligados a una realidad comprometida con el campo. Y bueno, pues haciéndose hueco entre el mundo ganadero que no es fácil. Pero vamos, me siento querido, también lo tengo que decir. Es un proyecto agrícola, un proyecto pastoril y un proyecto basado en atracción animal que para mí es un valor importante incluso para el tema del decrecimiento que hablábamos antes. Y una atracción animal moderna, cosa que ahora mismo suena rara. Y es ahí donde mis militancias hay, en la atracción animal. La atracción animal me parece mucho más soberana a la hora de producir y genera soberanía de cara al mercado. No necesitamos estar dependiendo del petróleo más que para llevar la furgoneta al producto. Y agronómicamente, para las pequeñas escalas a las que estamos trabajando nosotros, pues es perfectamente factible. Tiene sus prestaciones de dedicación, un esfuerzo más físico, pero también tiene unas ventajas de que puedes intensificar más la cantidad de trabajo por hectárea. A veces nos los comemos, a veces van al mercado convencional, que también pasa, y luego a grupos de consumo que nos apoyan. Ese es el ideal al que tendríamos que tender y que hubiera grupos de consumo en todos los sitios. Luego tenemos la dificultad, por ejemplo, con la carne, de que estamos, entre comillas, compitiendo con amigos. Porque en esta sierra hay más proyectos de ganadería, cada uno con sus diferencias de manejo, pero en principio todo ecológico. Y solemos tener los mismos momentos de venta, que son las navidades, por ejemplo. Y ahí competir es fastidiado, porque hay gente que lleva ya 12 años y tiene mucho nombre, mucho prestigio, y tampoco me apetece competir con ellos. Y el ideal sería hacer una historia compaginada, pero muchas veces los grupos de consumo tienden a, y además es deseable, que tiendan a mantener esas fidelidades. Lo que habría que hacer es que hubiese más grupos de consumo y que los vegetarianos empezasen a valorar que la carne tiene una función a pesar de estiércol. Y lo digo porque nosotros tenemos la cantidad de ovejas que necesitamos para tener estiércol que necesitamos, ni más ni menos. Aquí no se puede vivir del huerto como en Valencia, o solo del huerto, y esto es una zona más ganadera. Y es que además, ecológicamente tiene que ser así. Lo que no tiene sentido es que en zonas de huerta se pongan vacas de leche. Pero vamos, estoy totalmente en contra y quiero que aparezca como tal de los sellos, porque se está metiendo la agroindustria a mansalva y está... El único nicho que quedaba para que se pudiese volver al campo con dignidad, se lo están cargando porque no se están metiendo los valores laborales, e incluso me debería decir valores éticos, solo si echas un producto u otro. Es un poco onírico, ¿no? Siempre ha habido una tendencia al campo porque nunca me veía yo en la ciudad. Sabía que lo que yo quería era campo, no sabía muy bien qué y bueno, con el tiempo ya se ha ido definiendo, ¿no? Pues maestro, rural y ahora ya también granjero, con mi chica. ¡Viva Madrid porque tiene un balcón al Guadarrama! ¡Viva la puerta del sol! ¡Que la puerta de más fama! ¡Tirí, tin, tin! ¡Yo que he llegado el primero ya! ¡Viva el amor! ¡Viva el vino! ¡Viva la revolución! En Madrid ya no se canta porque dicen que no hay cante Todo se canta de fuera o de cualquier otra parte menor de aquí Ole que ya, que venga de donde quiera de Javen Ole que sí, vamos a montar el pollo viva Madrid ¡Un, dos, tres, sí! Nuestra casa es la tabena, nuestro hogar la cabavaca Si quieres hablar con nosotros, en el fondo la tiraja no sale a la tira Se ha quedado muy buena tarde para venir a París No hay un lugar como este para cantar Diz donde ti que eres fea, los que no han mirado dentro Lo más bonito que tienes es tu profundo epicentro, tu móvil y tu teatro Tu clítoris escondido bajo cascorro, bajo tu piel Veniré casi en tres hijos para comer Nacida en el Madrid de las Vistellas, de embajadores y de la Cava Yo soy la pinturera modistilla, que cantan chantes como el que lava ¡Era mi novio, mi pasión, mi vida! ¡Era mi alegría en el mundo entero! ¡Era ese novio que jamás se olvida! ¡Era mi cariño, mi querer! ¡Sincero! ¡Viva Madrid porque tiene un patrón al Guadarrama! ¡Viva la puerta del sol, que a la puerta de Marfa Matilde se fundará! Yo que he llegado el primero voy a cantar ¡Viva el vino, viva la revolución!